Es la nueva Asociación Pampeana de Motociclismo y de hecho es de la región pampeana. Bueno, hemos estado trabajando y juntándonos con viejos pilotos no en edad, sino con mucha experiencia en el motociclismo y viendo la necesidad de que no había ninguna institución que estuviera ordenando las disciplinas del motociclismo, todas las disciplinas. O sea, si bien había campeonatos, pero estaban fiscalizados por otras instituciones de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional como la Camota. La novedad es que ahora tienen una personería jurídica y que van a comenzar a, de alguna manera, organizar o regular las carreras de motos aquí en la provincia de La Pampa. Sí, sí, esa es la novedad, que estamos con personería jurídica, con toda la documentación como corresponde, que es lo primero que hay que hacer antes de empezar a trabajar. Bien, ¿qué era lo que pasaba con el motociclismo aquí en la provincia durante todos estos años? Mirá, el motociclismo, lo que más auge tuvo, que fue grande y muy comentado, era el motociclismo de velocidad, las grandes vueltas de La Pampa. Así que la idea era esa, tratar de reflotarlo y, bueno, ponernos a disposición del resto de las disciplinas. También el enduro, las carreras de regularidad, los cuatriciclos. ¿Un momento raro para fundar una nueva institución? Digo, en este momento, en que casi todas las actividades deportivas están suspendidas, recién ahora se están empezando a mover algunas, ¿comenzar con este proyecto? Sí, en realidad lo veníamos tratando desde el año pasado. La fundación de la asociación se hizo el 30 de diciembre del año 2019 y, bueno, nos tocó lo que todos ya sabemos, el tema de la pandemia. ¿Cuáles son las primeras acciones que debe realizar esta asociación para, de alguna manera, ir recuperando el deporte motor en la provincia? Y, bueno, de movida, el interés en nosotros es promover nuevas categorías. Obviamente no se va a arrancar con categorías no muy de alta gama ni profesionales, sino apuntar a categorías de escuelas. Todo depende de los tiempos que nos manejemos ahora con todo esto que nos está pasando, ¿no? Y teníamos ganas de, cuando tengamos un lugar físico, que puede ser el autódromo, cuando lo habiliten, de organizar como un pequeño festival, en sentido de convocar a todos los pilotos de la época, de ahora, de antes, mecánicos, y todos los entusiastas del motociclismo, como para iniciar un festival de refundación del motociclismo, ¿cierto? Para aquellos que se quieran comunicar con ustedes, que quieran tener un contacto... El número de contacto es el número de contacto del teléfono mío o en mi comercio, que, bueno, yo soy el que tengo mucha relación con el ambiente del motociclismo, es un teléfono 1539-1284, o si no, en mi dirección, en mi comercio, en la avenida España 375, que lo del ambiente lo conocen todos.